La lucha contra carpocapsa y grafolita, el vulgarmente conocido gusano de la manzana, peras o duraznos, viene desarrollándose con gran éxito. Las autoridades participantes en el plan regional impulsado por la dirección de la granja, INEA, Facultad de Agronomía y más de 600 productores, viene arrojando muy positivos resultados, según anunciaron las autoridades, no sólo desde lo productivo, sino en la relación a la inocuidad de los frutos que se recogen con la aplicación de esta tecnología que se basa en la confusión sexual de la mariposa que genera luego el gusano y que afecta al producto. Dicha confusión sexual con la colocación de feromonas en las plantas evita la cópula de las mariposas con la reducción de las poblaciones. Esto baja el uso de insecticidas químicos, mejorando la calidad, el aspecto, la cantidad de frutas en buen estado y sobre todo un nivel de inocuidad alimentaria que ha permitido aumentar la colocación de los productos, no sólo en el mercado local, sino en el exterior. La directora general de la granja, Surma Gabbard, nos ofrece otros detalles. Este ha convocado a muchísimos productores, creo que hoy estaríamos hablando de que de repente más de cerca del 90% de los productores comerciales de la fruticultura de Huacaduca están en el programa, pero sobre todo ha logrado convocar a las instituciones y lograr un equipo de trabajo público-privado. No vamos a decir que es algo sencillo de hacer, es difícil, pero se va sobreviviendo y se va consolidando. Acá estamos hablando de que está la Facultad de Agronomía, que está el INEA, que está Servicios Agrícolas, que está la Dirección General de la Granja, que está la Junta Nacional de la Granja, que está el Grupo Gestor de Frutales de Hoja Caduca, o sea, ahí tenemos representado el sector privado. Todo eso junto es lo que hace posible el programa. Si alguna de esas patas cae, el programa no tendría sentido. Entonces, cuando va a sumar, decimos, bueno, pero ¿y por qué sigue adelante? Sigue adelante porque el equipo se va consolidando, sigue adelante porque los resultados a nivel de daño en frutas son excelentes, o sea, se ha reducido sensiblemente el daño, la aparición de... Yo le preguntaría acá a nuestros televidentes cuánto hace que no encuentran un gusano en la manzana o en el durazno. Pero a su vez, más allá del daño, se ha reducido el uso de insecticidas. Eso no es menor. Y sobre todo cuando hay que aplicar, se promueve la aplicación de insecticidas específicos y no genéricos, traducidos. No órganos fosforados, no piretroides, sino específicos. Y eso hace que la salud del consumidor, la salud del productor, la salud de la familia, porque acá hablamos de que la fruticultura fundamentalmente son producciones familiares, o sea, conviven, la familia convive con la zona de producción, con la quinta. Todos esos se ven beneficiados de esto que es reducir el número de aplicaciones de insecticidas. Y a la inocuidad se suma la posibilidad de comercializar mejor y comercializar en el exterior, sobre todo que la fruta uruguaya era difícil de colocar y demostrar además que está fuera de ese circuito de carpocapsa y grafolita que es totalmente central, ¿no? Sí, acá, si bien este ministerio trabaja con que haya un estándar único, o sea, que la exigencia que nos ponen de afuera sea la misma que se cumple para acá, para que no haya diferencia entre el consumidor nacional y el consumidor del extranjero. A eso le tenemos que sumar que efectivamente hay países que no tienen este gusano y se declaran libres de carpocapsa, libres de grafolita, con lo cual puede ir 2, 3, 4, 10 viajes de fruta donde aparezca un gusano se cierra el mercado. Entonces, el mantener esos mercados abiertos es otra fortaleza de este programa, ¿no? Esta experiencia seguramente es la base para aplicarla en otros ámbitos de la producción hortícola, ¿no? En algunos cultivos agrícolas se está trabajando con confusión sexual. El tema es que estas son cosas específicas. No, yo me refiero a otros temas que tienen que ver con la sanidad. Totalmente, sí, 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 sí. De acá se pueden sacar muchas experiencias y aplicar en otros ámbitos, ¿cómo no? ¡No, yo me refiero! ¡No, yo me refiero! ¡Gracias!